En otras notas, el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades ha emitido una alerta en Estados Unidos y Puerto Rico sobre el cripto, un parásito fecal que puede vivir por siete días en piscinas. Sus efectos pueden ser peores para los niños, mujeres embarazadas y personas con el sistema inmunológico comprometido. Se recomienda que las personas que tengan diarrea o que hayan tenido en las últimas dos semanas no acudan a piscinas debido a que pueden arriesgarse a contaminar el agua con gérmenes.